Él es Roger Samaniego, tiene 22 años y es de la ciudad de Itá Empezó a hacer freestyle a los 15 años Y llegó a ser campeón nacional en la disciplina Aparte de todo esto, le gusta la quedrés y comer empanadas chilenas Es olimpista y hoy nos trae esta tremenda presentación ¡Woo! ¡Eso! ¡Já нет! ¡Oh, es que no! ¡Es que no! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso! ¡Impresionante!